Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la conversación de ahora de Por la Tarde, con quien estoy acompañado, quienes la van a hacer son Mela Dávila y Dayana Franzen, y que ambas vienen de momentos de su vida, han trabajado en la institución y han configurado el trabajo que se hace en archivos. Me gustaría ahora en este ecuador de las jornadas, o antes justo de la recta final, volver a algunos aspectos que se han comentado a lo largo de estos dos días, y que sobre todo apunto a Maite, para después, no tanto para dejar ideas flotando, que probablemente después podamos hablar en el debate, y que seguramente tanto Mela como Dayana, de alguna manera, aborden en sus charlas. Por una parte, esta cuestión de la diferencia entre archivo y colección. Yo contaba ahora el ejemplo en la comida, de que, bueno, Helen antes decía que es archivo, que es colección, o surgía en el auditorio, pues simplemente en la práctica institucional es muy líquida esta relación. Hay como objetos que de repente pasan de la colección al archivo, estos objetos liminales o estos objetos frontera, que decíamos el otro día. Esto no pasa con todo, obviamente. O estas cuestiones del archivo y el anarachivo, que tanto hemos visto antes. Y esta cuestión que está muy relacionada con esto de la cuestión de la objetividad y la subjetividad, que comentaba Maite, ¿no?, cómo dentro de la objetividad que requieren los protocolos institucionales se puede, de alguna manera, permanecer o pervivir lo afectivo de lo que lo produjo. Es como casi, cuando hablaban de las prácticas del fancine, yo pensaba en las performas, ¿no?, o en lo performativo, ¿no?, como algo que está vivo en el museo, entra de otra manera, y cómo se puede desafiar esas lógicas, ¿no? Y hay algo que entrará ahora directamente en el debate, supongo, y en sus presentaciones, es toda la labor o todo el trabajo curatorial que se hace desde las instituciones relacionadas con el archivo. Como una, por una parte, y de esto ya lo hablamos ayer, como una fuente de investigación, pero también como un material exponible, ¿no?, o como un material susceptible de ser expuesto, y aquí hay unos debates que surgen, o unas tensiones que surgen otra vez, hay unos límites que surgen, de nuevo, que tienen que ver con la fetichización del archivo, con su puesta en valor, con su jerarquización o desjerarquización, y en cómo, bueno, se pueden llegar a legitimar algún tipo de prácticas por esta operación, ¿no?, y algo que después seguramente se aborde en la charla de después con esta dotación de cierto valor en el mercado también, incluso mercantil, ¿no? Entonces, dejo de extenderme, no me voy a extender más, porque tengo más cosas apuntadas que me gustaría traer para el debate posterior y para todas las preguntas y comentarios que puedan surgir y abrir el debate a todas, pero sí puntualizar que sobre todo esta charla va a pensar o vienen mucho desde la práctica curatorial, ¿no?, cómo se hacen exposiciones de archivos y cómo los archivos entran dentro de la exposición. Para ello tenemos a Mela Dávila, que ya hemos mencionado a lo largo de estos dos días, porque es una figura, yo creo, importante dentro de esta institución, porque fue la primera directora del centro de estudios y como tal le tocó o tuvo con todo el equipo que formar lo que era el archivo, ¿no?, de alguna manera sentar algunas normas, ¿no?, o sentar algunos protocolos y pensar también algunas líneas directrices que pusiesen en marcha el centro y que lo, bueno, y su continuidad, ¿no?, no solo la ha puesta en marcha. Después de estar aquí, estuvo en el Reina Sofía o ha estado en el Reina Sofía como directora de actividades públicas y aparte de esto, de estos trabajos institucionales, ella tiene un trabajo de investigación muy relacionado con las publicaciones de artista y también con la propia archivística o con los propios archivos como dispositivos. Entonces, si os parece, empezamos por Mela y luego daremos paso a Diana. Te presento luego, así está fresquita tu presentación, Diana. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo y Maite y Alicia y toda la organización. Yo creo que nunca había hablado en un auditorio en el que hubiese tantas caras amigas, por lo tanto, estoy menos nerviosa de lo normal, así que espero que todo vaya como estupendo. Antes de empezar, quería hacer un comentario. Yo no solamente fui la primera directora del centro de estudios, sino la única hasta la fecha. O sea, a partir de ahora, si alguien quiere invitar a un director del centro de estudios, solo me podrán invitar a mí, ¿por qué no? Por estos devenires extraños de las políticas institucionales, mi posición desapareció en el momento en el que yo me fui. Y esto es algo que a veces me inquieta, porque no sé si es algo que me tengo que tomar como un piropo o como una especie de cuestionamiento de si es necesaria o no es necesaria esa figura. Pero bueno, quisiera empezar un poco explicando también cómo llegué yo ahí, porque, no sé, llevamos un par de días hablando de que lo subjetivo tiene como bastante relevancia en muchas de las prácticas que llevamos adelante, y entonces me parece interesante, o esta mañana pensaba que quizás es interesante que en lugar de hablar en tercera persona también, con el tono académico e institucional, que es así habitual, pues lo haga en primera. Y yo creo que además esa historia explica un poco cómo se formó el centro de estudios y también un poco cómo voy a hacerla, cómo planteo la presentación hoy. Yo soy filóloga, por lo tanto no historiadora del arte, pero trabajo desde que terminé prácticamente de estudiar, digamos por diferentes circunstancias, aterricé en un museo de arte contemporáneo y desde entonces seguí trabajando ahí, siempre durante años en el ámbito de la producción de publicaciones, es decir, coordinando la producción de publicaciones, luego dirigiendo un departamento de publicaciones en esta casa durante cinco años. Y cuando el museo decidió, digamos después de años, planteando que era un aspecto súper importante en el contexto, digamos, de la práctica institucional del MACBA, el desarrollar toda la parte de investigación y la parte de archivo que no estaba formada, pues yo fui la persona escogida para poner ese proyecto en marcha. O sea, esto es relevante porque digamos que yo no venía ni de la historia del arte desde el punto de vista teórico, ni desde la archivística o la biblioteconomía desde el punto de vista teórico o académico. Es decir, que llegué a un proyecto en el que había mucho por hacer y lo abordé desde la práctica. Y entonces empezamos, o sea, bueno, el proyecto empezó, empezamos a trabajar primero con un equipo más pequeñito que luego fue creciendo, que yo creo que es en parte, o sea, responsable en parte muy importante del éxito del proyecto. Y entonces un día de repente me llegó una invitación para dar una conferencia y explicar el proyecto y fue como muy sorprendente porque yo nunca hubiera pensado que yo iba a tener que explicar, digamos, me veía en el contexto de la institución como una persona que tenía una formación técnica y me dio un poco de susto que me preguntasen si podía presentar públicamente todo el anclaje teórico que estaba detrás de lo que estábamos haciendo. Y entonces empezó una fase nueva de mi trabajo que recuerdo que cuando estaba aquí con el equipo denominábamos poner en teoría la práctica, aquello que estábamos haciendo por, digamos, por instinto de trabajo práctico, de repente teníamos que sentarnos y empezar a explicarlo en un contexto como más teórico y más académico. Fue, yo creo que uno de los giros a nivel profesional más interesantes que yo di hasta ahora, el de repente decir, vale, no solamente lo hago, sino que además me tengo que sentar y tengo que razonar y explicar y contarles a otros por qué lo estoy haciendo. Pero en cualquier caso, el abordaje, digamos, de los problemas a los que nos enfrentábamos cuando pusimos Hermatch al centro de estudios no venía cargado de teoría, venía como muy desde la perspectiva práctica. Esto es importante porque, bueno, supongo que las cosas se razonan diferente cuando, digamos, vienes de haberlas puesto en práctica y tienes que encajarlas después en un marco teórico. La cuestión es que ahora ya desde hace mucho tiempo sí que pienso mucho a nivel teórico y me dedico mucho a romperme la cabeza con cuestiones de por qué se hacen unas cosas y no se hacen otras, que fue algo que aprendí también en el centro de estudios. O sea, una de las experiencias estupendas que tuvimos durante los primeros años fue que tuvimos la oportunidad, puesto que empezábamos de cero con la cuestión de archivo, tuvimos la oportunidad, que no se suele dar en las instituciones, de sentarnos y decir, vale, tenemos una hoja en blanco delante, ¿por dónde vamos a empezar a rellenarla? Y eso es algo que fue durante los cinco años una práctica constante. O sea, yo creo que a veces me odiaba un poco porque es que todo era sistemáticamente cuestionado por qué hacemos esto así, estamos seguros de que esta es la manera, encontramos otra manera mejor o no. Pero bueno, fue un ejercicio como muy creativo y muy interesante para todos nosotros a la hora de construir la estructura de lo que hoy es el centro de estudios. La cuestión es que cuando me invitaron al seminario, bueno, pues pensaba, vale, a ver, ¿por dónde encajamos esta presentación de 20 minutos? Luego Pablo me dio unas indicaciones un poco más precisas, incidiendo sobre todo en la cuestión de los límites del archivo, de cómo poner un poco sobre la mesa o poner en debate cuáles son los límites que pueda tener el trabajo con un archivo o la presencia del archivo en la institución o la relación de la institución con el archivo y el archivo en la institución. Y esto puede ser un tema amplísimo que daría para estar aquí hablando muchas horas porque se puede abordar desde el punto de vista de qué es lo que colecciono y lo que no, que se mencionaba esta mañana, ¿no? ¿Dónde pongo los límites a la hora de dar forma a toda la colección? Se puede abordar desde el punto de vista de cómo se ordena aquello que se colecciona. Una vez decidido que son determinados X materiales los que interesan, ¿cómo los estructuro para que sean accesibles? Se puede abordar también desde el punto de vista de cómo ponerlos en consulta y esto es algo que también daría para mucha conversación. Y, por último, se puede abordar, yo creo, en relación con la exposición, porque al final estamos hablando de archivos, en mi caso concreto, mi experiencia es sobre todo con archivos que existen dentro de la institución artística y que, todos sabemos, la institución artística utiliza un principal lenguaje de comunicación que es la exposición para hacer circular aquellos contenidos que tiene dentro. La cuestión es que por esto, cuando hace diez años empezamos, era como más, se cuestionaba más el papel de los materiales de archivo en el contexto de la exposición, se consideraba más en aquel momento que, bueno, sí, los documentos están bien, pero es algo secundario, que complementa, que ilustra y tal. Y ese yo creo que es uno de los desplazamientos más visibles y más claros que yo detecto desde que empezamos con el proyecto hace diez años hasta hoy. O sea, la posición, digamos, marginal y como complementaria de la documentación o del material de archivo en el contexto de una exposición ha cambiado muchísimo y ahora cada vez se discute menos, es más claro y más evidente que eso tiene que estar ahí por derecho propio, igual que lo están las obras de arte. Y no quiero entrar en la cuestión de qué es documento y qué es obra de arte porque, bueno, eso es también todo un tema complicado. Por eso lo que os traigo hoy es como una parte pequeña de la respuesta a la pregunta sobre cuáles son los límites del archivo. Lo que os traigo hoy son tres ejemplos de tres exposiciones relativamente recientes en las que se utiliza material documental básicamente como elemento generador en las que, digamos, el archivo ocupa un lugar absolutamente central a la hora de realizar la exposición y se dan diferentes soluciones a la hora de gestionar la presencia de ese material en la exposición o de relacionar ese material de archivo con la exposición. A lo mejor algunos de los ejemplos los conocéis. Yo no he visto las tres, he visto solamente dos de las tres exposiciones. Seguramente se nos podrán ocurrir a todos muchos otros ejemplos. La idea es que, bueno, a partir de estos tres ejemplos podamos empezar a pensar eso partiendo como yo venía haciéndolo cuando estaba en el centro de estudios, un poco de la práctica. O sea, vamos a ver qué pasa en la práctica y de ahí vamos a sacar conclusiones hacia lo que esto representa en la teoría. Bueno, la primera de las exposiciones de las que quiero hablar yo creo que es muy... ¿Se ve? Sí. Bueno, seguramente habréis leído sobre ella. Ya sucedió hace unos años, en el 2013 fue bastante comentada. Yo creo, por lo menos, entre las personas que nos dedicamos a la cuestión de los archivos. Y esto fue una recreación de la exposición, mítica exposición, de Harald Seman en la Kunsthalle de Bernan en 1969. Una exposición muy conocida, muy analizada, muy documentada, que se titulaba When Attitudes Become Formed, y que la Fundación Prada decidió recrear, coincidiendo con una de las ediciones de la Bienal de Venecia, en un palacio veneciano. La Fundación Prada, como sabéis, tiene mucho dinero. La exposición estaba muy absoluta, o sea, exhaustivamente documentada, mucho más que otras exposiciones. Digamos, se sabía mucho más al milímetro como había sido, había muchas más fotografías, se había estudiado mucho más, etc. Y Germano Echelant, además, decidió trabajar no solamente él solo, sino con el arquitecto Rem Kujas y con el artista Thomas Demand. Y entonces ellos lo que decidieron fue, a partir del exhaustivo material de archivo que existía disponible para documentar aquella exposición, recrearla al milímetro. Y esto es lo que se ha escrito sobre esto, denominando este tipo de ejercicio, el ejercicio Botox de prácticas archivísticas. Digamos, tengo mucho dinero y esto no es mío la idea. Esto está escrito ya. Es la manera de decir, vale, lo voy a hacer idéntico a como era, porque tengo la información, tengo los medios y lo puedo reproducir tal cual. Lo que veis, perdón. Esta es una de las fotografías originales de 1969, de la exposición tal como era, de una de las salas. Lo que os digo, la exposición se celebró en Berna, se iba a presentar en 2013 en un palacio veneciano que obviamente a nivel de arquitectura no tenía nada que ver, pero no solamente la arquitectura era diferente. Yo creo que es muy significativa esta foto porque muestra un poco como la manera de instalar las obras, que es muy diferente de la que, perdón, de la que, o sea, el lenguaje expositivo cambió mucho, desde 1969 hasta los años 2000. Y no tiene, cuando uno ve una foto igual no repara tanto en ello, pero cuando se encuentra físicamente rodeado de las obras, tal como estaban montadas en el 69, es evidente que las diferencias son muchas. La cuestión es que Germano Chelant y Kuljas y Demand se pusieron a pensar y dijeron, hombre, pero ¿por qué no hacer esto? Que es coger la planta de las salas donde se presentó en la Kunsthalle de Berna e imponerla, digamos, calcarla encima de la arquitectura del palacio veneciano donde se iba a representar. No sé si entendéis la imagen, es un poco compleja, pero las paredes blancas son las paredes que se construyeron para recrear los espacios de la Kunsthalle, que obviamente son interrumpidas por las paredes del palacio veneciano donde esta recreación iba a tener lugar. Pero la recreación era, o sea, los radiadores estaban copiados de los de la Kunsthalle de Berna, el zócalo era idéntico, el suelo era idéntico, quiero decir, os tenéis que imaginar algo que es como una especie de impresión en 3D de la exposición en 1969 impuesta sobre la planta del palacio veneciano. Con lo cual, bueno, aquí veis alguna de las imágenes, claro, el contraste en la arquitectura era evidente, el palacio veneciano, pues con su decoración barroca, etc., se veía, veía sus espacios interrumpidos o condicionados por la forma de la arquitectura de la Kunsthalle de Berna. Y a la hora de montar las obras, se montaron exactamente en el mismo lugar en el que habían estado instaladas en la exposición original. Con lo cual, pasaban varias cosas. Una de las cosas que pasaban era que no estamos acostumbrados a tener, digamos, esa densidad de obras por metro cuadrado y entonces la exposición estaba llena de asistentes, de, no sé, asistentes de público, no sé cómo llamarles, que se la pasaban diciéndole a la gente no pises esto, cuidado por aquí, no vayas por allá, porque estaban tan cerca unas de las otras las obras que era imposible navegar de la manera a la que estábamos acostumbrados por las salas. Pero pasaban más cosas. Pasaba, por ejemplo, que algunas de las obras fue imposible localizarlas o reconstruirlas o bien obtenerlas en préstamo. Y entonces, en esos casos, por desgracia, no tengo ninguna foto, pero lo que hicieron los comisarios fue, con el mismo sistema que utiliza la policía cuando hay un cadáver en el suelo y retiran el cadáver, pero quieren dejar él, pues con una cinta de puntitos fueron marcando los lugares en los que habían estado las obras originales, que tenían una cartela, pero una solamente veía un vacío. Hay una obra, por ejemplo, muy conocida que se mostró en esta exposición, que es la obra de Lorenz Weiner. Lorenz Weiner, en la Kunsthalle de Berna, lo que hizo fue, en la caja de la escalera, intervenir la pared con un cincel y un martillo, retiró toda la escayola que protegía la pared de ladrillo, digamos. Pues en el Palacio Veneciano se hizo esto también, pero no solamente se hizo esto, sino que además se superpuso a la escalera de piedra, se superpuso la misma madera que todavía está en la Kunsthalle de Berna, etc. Es decir, fue, yo creo que nunca había visto y seguramente nunca volveré a ver un ejercicio tan extremadamente quirúrgico y absolutamente preciso de reconstrucción total. Aquí veis otra de las imágenes en las que vuelve a quedar evidente como el contraste de arquitectura y tal. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Yo puedo contaros, se ha escrito bastante sobre esto, podéis leer también sobre este tema y ya os digo, la idea de la reconstrucción Botox no es mía, ya alguien ha tenido la idea antes. Como experiencia, a mí me parece un desastre, me parece un desastre, porque pone muy en evidencia y es un ejemplo excelente de cómo no utilizar un archivo para recrear un proyecto que digamos que pertenece al pasado. Cuando trabajas con archivos, la idea de la activación o la reactivación o la vuelta a poner en circulación los contenidos del archivo es algo que siempre tienes ante la vista, siempre te preguntas cómo puedo volver a darle vida a estos materiales. Viendo un ejercicio como este, a mí lo que me queda claro es que esta es la vía que desde luego absolutamente no hay que tomar, porque no sirve para nada, porque el contexto es diferente, la actitud del público ante el lenguaje expositivo es diferente, el espacio es diferente y luego aparte porque precisamente con una exposición tan significativa como esta, en la que el título mismo dice When Attitudes Become Formed y una de las razones por las que la exposición es tan conocida es porque de hecho se planteaba por primera vez un conjunto grande de artistas para los cuales el proceso de crear la obra que en su mayoría fueron creadas in situ era lo más importante y no el resultado final que era el objeto, es como exactamente, o sea, cortocircuita absolutamente todo lo que fue el espíritu de la instalación original a pesar de ser absolutamente idéntica a cómo fue la exposición original de 1969. Bien, esta es una manera, no es la más común, evidentemente no todo el mundo tiene los recursos, por suerte también hay que pensar, pero bueno, es una de las formas de hacerlo. La segunda exposición yo no la he visto en persona, es una exposición a la que llegué hace poco haciendo investigación para otros proyectos, pero bueno, sucede en un contexto que sí que conozco bastante y lo sigo bastante porque me parece muy interesante. La Whitechapel Gallery de Londres tiene un archivo también y el archivo, o sea, la Whitechapel Gallery tiene sus propios proyectos de exposición y el archivo también, o sea, el archivo de la Whitechapel, digamos, aparte de ser el archivo institucional, pues monta periódicamente muestras, digamos, o presentaciones documentales o siempre es un poco difícil utilizar la palabra exposición en estos casos. Y en la gran mayoría de los casos, cuando hace eso, basa sus proyectos fundamentalmente en los materiales que contiene su archivo. Básicamente, eso significa que lo que hacen muchas veces es recrear o recuperar el espíritu o inspirarse o basarse en exposiciones de la misma galería. Y en este caso, lo que hicieron fue conmemorar el 50 aniversario de la primera exposición que Rodko había hecho en Gran Bretaña, recuperando material de archivo para volverlo a presentar. Bueno, había una serie de cosas. Había una pintura de Rodko en la exposición, había entrevistas de vídeo, había una serie de materiales, pero había también, y esto es lo que a mí me parece como muy interesante, la directora del archivo, Naya, decidió utilizar un reportaje fotográfico que se había hecho en el 61 para presentarlo en la nueva exposición. Y esta es una de las imágenes originales de ese reportaje fotográfico y es a primera vista un reportaje fotográfico normal en el que se ve al público visitando la exposición con los cuadros de Rodko. Pero Naya decidió, después de haberlo hablado con la autora de las fotografías, que es una fotógrafa documental, que no era tan interesante presentar las fotografías así, tal como están en el archivo ahora mismo, sino que era muchísimo mejor a virarlas a blanco y negro. Con lo cual, ¿cuál es el efecto, el primer efecto inmediato que sucede cuando estas fotografías se muestran en blanco y negro? Es que la pintura, los colores de Rodko desaparecen. Como los colores de Rodko desaparecen, de repente lo que se vuelve mucho más evidente es la actitud de las personas que están visitando la exposición. Y eso es, digamos, pasa a ser el tema casi, sobre todo cuando se ven varias de las fotografías. No tengo muchas, pero bueno, aquí veis, esta es Naya, la directora del archivo, y detrás veis una parte de las fotografías viradas a blanco y negro y en la que queda como muy evidente al ver la serie que precisamente es eso, es como toda la, toda la, o sea, son las personas que están visitando la muestra realmente las que ocupan el foco central de esas imágenes. Cuando, ya os digo, esto lo conozco desde hace relativamente poco, esta exposición concreta, me pareció súper interesante y desde que lo conozco no paro de darle vueltas a este tema, porque me pregunto si yo hubiera sido capaz de tomar la misma decisión y me pregunto, encuentro que es una idea muy buena, pero para mí es una idea que está justo ya ahí en el margen, en el límite entre la autoridad o entre el, digamos, el rigor que se te exige cuando eres custodio de un archivo para respetar hasta cierto punto los materiales originales y la propia creatividad que implica el montar un display expositivo en el que tú quieres comunicar determinados contenidos. Y esto es algo que me gustaría que después vosotros me contarais qué es lo que pensáis de un ejercicio de este tipo. Yo no tengo todavía una respuesta muy clara y es algo que me gustaría documentarme más también, pero pienso que es un ejercicio muy interesante porque, bueno, pues uno puede llevar, puede seguir pensando sobre este tema y acabar aterrizando, por ejemplo, en la exposición de Miserax que se hizo aquí hace no tanto tiempo y que, como sabéis, levantó mucha polémica porque en esa exposición, bueno, para los que no lo sepáis, Xavier Miserax era un fotógrafo activo a partir de los años 50 en Barcelona, formaba parte de un grupo que, digamos, que renovó la fotografía en España después de lo que era la dictadura y es muy relevante para la ciudad de Barcelona porque sus fotografías contribuyeron a formar una imagen como entre moderna, entrañable, pintoresca, etcétera, de lo que es la idea colectiva de la ciudad de Barcelona, digamos, la imagen colectiva que uno tiene de la ciudad de Barcelona, está en parte inspirada en las imágenes de Miserax. El archivo de Xavier Miserax está en el Centro de Estudios y Documentación del MACBA y hace, no sé, tres años, dos años, no sé cuánto tiempo, no hace mucho, o sea, fue bastante dos años. Hace dos años el museo programó en las salas de exposición una gran exposición sobre Xavier Miserax para la cual se tomaron las imágenes originales, se ampliaron, se recortaron y digamos que se intervinieron de maneras, o sea, muy, muy, muy radicalmente diferentes al aspecto que tienen cuando se las mira tal como el fotógrafo las dejó en su momento. Por lo tanto, el ejercicio de la Whitechapel es como un paso intermedio, evidentemente, no estamos hablando de un autor, digamos, considerado artista o considerado creador, pero bueno, aún así plantea cuestiones interesantes para las cuales yo misma tengo, ya os digo, ciertas dificultades a la hora de encontrar una respuesta. Y el tercero de los ejemplos que os traigo es una exposición que ahora mismo puede verse en la ciudad en la que vivo ahora, que es Hamburgo. Y es, bueno, yo creo que entras en troncas seguramente también en todo este proceso de normalización del archivo como una parte más, digamos, de la actividad del museo. En este caso no se trata de un museo de artes sino de un museo de artes aplicadas que tiene una colección muy importante de diseño industrial una colección importante de diseño gráfico y un archivo en el que hay muchos fotógrafos, o sea, perdón, muchos archivos personales de fotógrafos profesionales. Es decir, el archivo fundamentalmente no es de fotógrafos que diríamos hoy entre comillas autores sino de fotógrafos profesionales que documentaron la ciudad de Hamburgo durante, pues, varias generaciones. Entonces, este museo, el Museo de Artes Aplicadas acaba de poner en marcha un proyecto que tendrá una continuidad, es decir, esta es la primera de una serie de exposiciones en las cuales lo que quieren es revisar el papel de la fotografía en la época contemporánea inspirándose o basándose en cierta medida en el material que ellos guardan en su archivo. Y para la primera serie de estas exposiciones les encargaron a dos artistas que son de Hamburgo también, a Johan Lempert y a Peter Pila pues que trabajasen con el archivo y ellos se ocupasen de decidir la presentación. Es decir, no hay un comisario digamos historiador o un comisario que sea externo a los dos artistas. No sé si conocéis la práctica de Peter Pila está fundamental y estrechísimamente arraigada al archivo, utiliza muchísimo, digamos, recurre sistemáticamente a imágenes encontradas o bien en la prensa o bien en revistas o bien incluso en medios audiovisuales para elaborar. Tiene una serie de publicaciones de artistas larguísimas que están hechas con grandes series de imágenes encontradas. Johan Lempert es biólogo de formación y empezó, o sea, entró en la fotografía viniendo desde la biología y empezó sobre todo fotografiando bueno, pues o animales o plantas para dar visibilidad a aspectos visuales de estos animales o estas plantas que habitualmente no son como los primeros que reconoceríamos, ¿no? O sea, tiene muchas fotografías que son casi abstractas pero en realidad son imágenes de animales o imágenes del mundo vegetal. Entonces, los dos trabajaron juntos en esta exposición que se titula Pájaros, se titula Febel. Y lo que hicieron fue recuperar, se fueron al archivo del Museo de Artes Aplicadas y entonces recuperaron una serie de fotografías en las que aparecen pájaros, como esta que veis aquí, esto es una imagen del centro de Hamburgo que está prácticamente igual todavía. En esta zona del centro de Hamburgo hay un lago y en ese lago hay cisnes y esos cisnes no los mismos evidentemente pero si uno va hoy en día se los encontrará todavía ahí puestos, ¿no? Esta es, bueno, una clásica imagen documentando un aspecto de la ciudad en la que resulta que hay cisnes. Pero bueno, en el archivo hay muchas otras imágenes, hay también una colección de este tipo de fotografías coloreadas en las que se, pues, representaban animales más o menos exóticos, ¿no? Y entonces ellos seleccionaron algunas que son, que muestran pájaros, que muestran aves como de este tipo. Y esas imágenes las combinaron con sus propias fotografías. Esta es una de Johan Lempath, de unas, bueno, no conseguí encontrar la traducción del nombre del pájaro, es una especie de pájaro que se parece a una cigüeña, como podéis ver, no es exactamente una cigüeña, pero bueno, esta es una de ellas que como veis, en este caso se reconoce el ave, pero se orienta más bien como en dirección a una representación casi abstracta del animal. Y esta es una de Petra Pila. Petra Pila, aparte de tener esta obsesión archivística y trabajar con un archivo gigantesco de imágenes encontradas para sus libros, por lo visto, desde hace muchos años se dedica a la observación de los pájaros en la naturaleza. Y entonces lleva muchos años fotografiando pájaros. Y todo su último trabajo en este sentido tiene que ver con una especie de reflexión sobre la captura del instante de un momento como preciso, de un momento congelado en el tiempo y entonces en sus fotografías los pájaros siempre están como a punto de salir volando o a punto de aterrizar, siempre es como el momento antes de cambiar de actividad o cambiar de actitud o lo que sea. Y esta es una de las fotografías y entonces el conjunto, digamos, las fotografías de archivo junto con las fotografías de Jojen Lempa y las fotografías de Petra Pila fue lo que constituyó y constituye todavía está abierta la exposición. Y esta es una imagen de las salas. Para mí, me pasa un poco lo mismo que con el ejercicio del archivo de la White Chapel. Yo creo que todavía necesito pensar más sobre esta exposición. Me parece interesante que se haya recurrido al archivo histórico. Me parece muy interesante que hayan sido los artistas y no unos comisarios quienes hayan hecho ese trabajo de selección y de investigación de los materiales. Me parece extremadamente interesante el hecho de coger unas imágenes cuya finalidad nunca fue artística ni, digamos, estuvieron nunca pensadas para circular en un contexto de exposición de arte, digamos, mucho menos de arte conceptual, evidentemente, e integrarlas en el discurso expositivo del trabajo de estos dos artistas. Me parece sorprendente el display de la exposición. Lo encontré, yo había leído sobre el proyecto y cuando llegué a la sala encontré que era terriblemente clásica la manera en la que presentaban estos materiales y ahora me pregunto si no es algo intencionado el hecho de utilizar fotografías de archivo de fotógrafos, digamos, no anónimos porque se sabe quiénes son pero no conocidos como creadores o como artistas y plantear que su trabajo se muestre en las salas exactamente al mismo nivel y exactamente con el mismo display que el trabajo de los artistas que están llevando adelante el proyecto. Pero, bueno, me parece al mismo tiempo que es que tanto el ejercicio evidentemente no en la Fundación Prada pero sí en la Whitechapel y aquí lo que sí que veo y me gusta y creo que por eso conecto o conecté en su día los dos experimentos es esta idea de vamos a trabajar de una manera creativa con estos materiales. Vamos a pensar, vamos a ir un poco más allá, vamos a darle un poco de vueltas a la cabeza y vamos a ver de qué forma podemos reactivarlos o darles vida que no sea a lo mejor la esperada, que no sea la expectativa. Pero evidentemente cuando uno escucha por ejemplo las ponencias de esta mañana y se ponía sobre el papel el hecho de que hay una serie de fanzines punk que fueron creados para un grupo social relativamente definido y que de repente cuando caen en una institución aterrizan en un contexto en el que pueden dárseles muchísimos otros usos y pueden ser accesibles para muchísimos otros públicos y eso puede generarles a los propios autores de los documentos una situación incómoda o una situación desagradable porque no era la intención de esos documentos el encontrarse en esos contextos cuando uno ve este tipo de ejercicio se plantea también hasta qué punto todos estos materiales son susceptibles de ser utilizados de esta manera y bueno yo creo que aquí lo dejo yo no quiero liarme más pero bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias Mela yo creo que parte del encargo no creo que traer límites y problemáticas de los archivos o en este caso de los usos de los archivos ¿no? nos dará después para debate yo paso ahora a presentar a Diana Franzen que de alguna manera viene a hablar también desde una posición institucional desde el Van Aave Museum en Eindhoven donde ella es la responsable de investigación y es comisaria ella nos parecía interesante que estuviese en esta mesa por su práctica curatorial muy relacionada con el archivo ¿no? tiene proyectos como el Living Archive que lleva desde 2005 o por destacar alguno aunque los tenéis todos en el papel el Do It Yourself Archive de 2013 a 2017 unas investigaciones extendidas en el tiempo sobre el archivo y sobre el trabajo también en las publicaciones ella hoy nos viene a hablar un poco parte de 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 lo que nos va a contar tiene que ver con su relación con los artistas en la práctica curatorial y parte de los los usos que los artistas hacen del archivo y como esto obliga a la institución también a utilizar el archivo de esa manera acompañando a los artistas a través de estos proyectos vamos a ver como sobre todo relacionados con el trabajo en el Banave como bueno se puede acercar el arte y las prácticas del archivo a un gran público sobre todo interrelacionándolos y poniéndolos en cuestión o desde una posición crítica como hacen en Banave que creo que es un modelo de institución que introduce dentro de las salas de exposición prácticas radicales que cuestionan el original y la copia la autoría y todas estas cuestiones que parecen sacrosantas en la institución museo así que Diana te dejo gracias por estar aquí gracias 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 primero quiero decir un poco sobre que trabajando en un archivo en un museo archivo y nuestro museo archivo es combinado con también la bibliografía y la colección así que no distinguimos entre archivo y la bibliografía todo es colección que es un nombre que no es un significado que es más que tiene que ser unidad y es un reputado de obtener todo tipo de cosas juntos para poder usarlo y eso es la principal cosa cuando empecé a trabajar en el museo es un museo un museo y el primer encuentro con el archivo fue que se fue en el museo en el palito completamente dirty con incluso dead mice y flies y little midgets nos cleaned y up and it was stored for a long time and that says something about the position of a museum archive at least I hope not every museum archive but in Holland it was a long time that in the 80s people and in the beginning of the 90s the archive was non-existent in a way so it was put in the town government bicycle cellar waiting to be discovered and when they needed a bicycle cellar we got it and so we started mending it and it took quite a long time before we really could use it and so that is something I wanted to explain the situation of how we had to start but as I'm working there for quite a long time you can see it on my grey hair and that it's that it's also quite with a lot of tension you we were able because it wasn't seen we were able to start doing things with it which were not so much in the picture immediately so if you are in the underground you can try out things without that your head is chopped off immediately so that is that is a little bit of a sketch which I will wanted to make and now I'm going to read because English is a bit difficult for me and I'm sorry that I when when we don't when I skip something probably I make also some double remarks and there I am no no sorry technique it is yours ah this one so after this intermezzo I will I will already start probably you don't see it yet but it will be there in a minute in the artistic and curatorial practice of today the archive and the act of archiving plays a prominent role we learned yesterday and today artists are researchers and curators have to mediate installations that often contain a hybrid of objects of which many used to be found in archives it is difficult to designate one common point which inspired this archive theorist but one element that seems to play an important role is the increased possibility to mine archives due to web technology and the different relationship to data that these new possibilities inspire no longer do we consider the archive to be a mysterious closed off space in which information and evidence is stored for the rare moments when the truth needs to be recalled but it has become a living part of the way in which we form ideas about the world around us on a large scale these ideas are no longer monumental histories but are tailor cut micro stories that are filtered out by ever more refined search technology looking at the archive from a museum perspective displaying means a move away from the universal singular art history and the establishment of much more site specific materializations of issues in the presentation of the museum's collection and history it also gives rise to a different form of collection display within which the archive has a prominent position which even brings the archive on the same level of importance I will show you now some experiments which took place in the Van Aver Museum in the Netherlands and it's not completely immediately that I work together with artists I first try to find out what it means to work with an archive in an exhibition because at the time that I was starting I was still the librarian and I didn't emancipate to the curatorial level it takes time probably you have a similar way of going and it takes quite some time because I worked there now for 30 years so it takes time and pain and pain but we won't complain yeah no the first project which I started was the living archive and I didn't work together with artists yet but with the archive because we went so many times through the archive to mend it to make it better to have it better material and to really enclose it we were able to do something else with it and in the time when we started we had our new director Charles Esche and he was constantly referring to our history but at a certain moment I got a bit irritated during meetings because he was referring to history but not he was manipulating already the history towards his own argument and I thought it's a pity because you could use the archive in a much better way if you really know what's in there and then your argument can be three times as good so he said to me well if you are such a bad wizard start doing something with it so that challenge I took on and the living archive was born and I used the archive as a virus on commenting the mechanisms in museums as an active working memory and I came up with I just there were many more which I did but I made a choice of three of them because otherwise it would be a bit too much because in total I did ten episodes and each episode had eight little rooms in the gallery spaces so very little rooms but they were exactly good for archival displays and the first one is a bit the meanwhile behind the scenes is a bit a simpler one which is close to what an archive material means the second one is more like positioning things which I chose that in the archive I chose moments that as well as artists as museum directors didn't agree upon each other or were rejecting something or were collaborating in something so immediately you could see how the collaboration that it's a human collaboration and not something that the artworks are suddenly on the wall and the themes are suddenly on the wall it's a human collaboration making exhibitions and producing a museum and the third one was stars and stripes forever because we had at the same time a very big exhibition on American art so I thought okay let's show the influence of American art into our institution with a kind of and we could do that because we had finally some digitalization done so we could have an index in acquisitions and exhibitions so you could make a kind of reference so those were the three I chose this is the first one where the archival material is still on the horizontal pedestals and the green line was only saying what was on the pedestal the other line was commenting on what happened in the art world and I picked each time one thing a year and then the red one was what happened in the world and very strange was that I got comments and they said you are left wing I don't know it was quite personal of course if you are starting to look at world history you choose something quite in your neighborhood so maybe left wing it's always better to have left wing than right wing so what I did with that living archive is that cultural and historical context were reconsidered the sometimes little known history of an artwork was revealed and the artist considerations were scrutinized changing views on museum strategy was not a point of focus and on internal policy discussions were translations through archival teams living archive was as an active memory as a random access memory where the switch from front to back side and vis-a-versa generated meaning out of this instability images and opinions could emerge the living archive constructed narratives from different perspectives using wide range of archival material and artworks that is important it always leaves a place for creating coexisting competing or supplementary narratives that would fill in an image of time but before all I wanted to be critical commenting on our attitudes towards our radical museum policy where we are trying to establish at that time and here is for instance what you see is one which is about positioning and I started using colors also to the wall because a red color is immediately as you experience that and you go in a little room then you know that you transgressed the door and that you came in and and this is one of my favorite archive pieces it's a three page letter of Hans Haken towards our director Rudy Fuchs in those days and he's complaining that he took up works of the German like Anselm Kiefer and the German wild painters and it's one of the most beautiful poetic letters but also one of the more yeah really an involvement of an artist who really wanted to say something to the to the director like that he disagreed and that it was the wrong way to go and to bring that in public it worked it worked very well also to the to the to to the visitors they came back to look at it and because it were little rooms people came back in their lunch breaks so they didn't do all them at the same time but they took one after each other and that I liked very much because it's the attention and what I also did was I didn't put them in vitrines anymore I made facsimiles and put them on the wall and the moment I put the archival pieces on the wall suddenly the message got across I don't know what that is I don't know if there's I think there is a book about it somebody somebody probably has written something for me it was more like I want to have a direct contact with people and it's also that old kind of newspapers you always saw in the 80s against in the street against the wall people started reading it so I thought it should be something like that kind of mechanism but it's it's maybe naive but at least I tried those things by using the archive in a discontinuous non-linear way which I really had to learn because I was so used in looking in the archive in that same way I hoped to avoid the theological view of art historical development furthermore these narratives were reconstructed from the perspective of the now as we choose the questions based on contemporary artists and curiosities but how the past can be active in present and perhaps even contribute to the building of the future that is something not new we heard that a few times this weekend already this is another one this is the one with American and I took out of the archive artworks for instance you see Oncalara on the left that's real one of the more expensive artworks but also photographs which are all out of the archive and the columns you see beneath they were always a list of exhibitions where American artists were in or acquisitions and you could see the policy without saying so much but you could see the policy of the directors the different directors because the one was much more into Americans and the other didn't want to and the proof of all those things were on top of that with all the documentation another example here's another one you see also film and everything was in there another example was the use of the archive in our collection presentation called once upon a time museum models we tried to use the archive as an ingredient to build an environment an image to define and make a dark page in the history of culture these are the große deutsche kunst aus stelling and the degenerated art exhibition from the Nazi era and we want to make it tangible at that time I realized again that the artistic practice in using archives was growing very close to my practice in using archival material but did it matter that was that it was either the artist dealing with it or me as a curator this is a page a whole wall which we this is a kind of history of the ideological displays and it was all copied and researched and then simply glued to the wall and another in in the same exhibition I wanted to work together with an artist because that would be a step further for me to learn what is the difference is there a difference and am I not going too much on the path of an artist and so I started working together with artist Wendelin von Oldenburg in the same exhibition to review the museum model of the modern art museum in Sao Paolo and it's beautiful designed by Lina Bobardi and you can see a copy because the concrete and the glass panels that is taken from her so it's a reconstruction but in real it's probably much more beautiful because we had to shift it into a space which has no windows and MASP has windows on all sides and I learned from this collaboration that an artist speaks through images when Delene wasn't searching for historical reconstruction or an objectivation of the historical process but she looked for the translation and she used archival documents merely as traces which became messages as a picture elements in a temporary installation this is works from our collection so the artworks were on the one side and a kind of educational archival display was on the other side then we tried something else and it is the do it yourself archive again not a collaboration with an artist but with the public because we wanted to test out how far we can go in using archival material but also artworks in collaboration with the public and it was in the same show but it was the period which was symbolized was the 80s and the 90s and bit of the 70s in that do it yourself era and so we came up with the do it yourself archive and it consisted of an open depot filled with original documents artwork artists books records everything our slides our films of performances our documentation but also the real art so it was an open depot people could build their own narrative or little presentations by using the materials provided when I look back at this one I remember lively the severe discussions between my colleagues from collection and library about the limits of treating archival materials and artworks eventually we did it and it turned out well with no damage so that was because there were fragile art books they had to take out the artworks and put them on shelves and they had to handle the whole thing themselves there were of course people with volunteers which helped out because some of the artworks were a bit too heavy to handle on your own so the damage would have been done quickly but at the same time we learned the public something about art handling and how the museum is while playing around with it what the museum needs to do when they start dealing with exhibition and with handling the artwork this practical stain was the key to the success of this archival display something of the backside of the museum practice came to the front again a recent exhibition I did with curators from Latvia I do want to mention here as an experience that had a huge impact in thinking of the use of the archive and its effects by opening up archives in a long occupied traumatized country the exhibition you've got 1243 unread messages dealt with the recent past where the search for oneself and others took place in an analogue instead of digital environment the works of art and various everyday artifacts were micro historical evidence of some 20th century individuals or whole currents that continued to throw into doubt any borders between art and everyday life these are stories about individual memory culture mutual networking and experimental creation the exhibits included artworks shared their authors attempts to redefine the personal space laying a parallel world like a cuckoox nest in the governing reality created by media and political ideologies it told me something on the impact on public that an archive oriented display can have archives which were kept in the private realm were suddenly out in the open people learned something from their neighbors but also from ordinary people from the west they could acknowledge familiar and sometimes traumatic experiences nobody had talked about although it sounds like it not everything was doom and gloom in that exhibition but we tried to build a stage where visitors were not merely examining a repository of uniqueness of things but starting using the space as a dynamic agent of continuously shifting viewpoints and their movements created a private space in which they could unfold so it's so it's it became a completely rezone kind of exhibition where people could go and find the archives they wanted to combine it wasn't a narrative completely like almost a dictatorship you have to go like that but it was really a total installation and this is an artwork which is completely integrated into the archive so it's to give you some this was a very private archive we discovered from which children had discovered when their father had died in the attic he kept a complete archive he was he had a mistress and it was his secretary and he even filed in boxes real their meetings their what they did together even her hair fingernails and so a kind of creepy almost archive but we found that it was important to show also because it had that kind of archival way of mapping your life and what it could mean but also the big surprise the family could experience when there is a completely other life of your father so it also we try to personalize for instance also the male art you can have a cloud like a thunder cloud but if you want but if you adjust it to one person and you start looking at it then it's personalized and you have immediately the idea that you can relate to it so that was very important now I want to finish a bit with some suggestions of some thoughts which are a bit more philosophical but I'm not the biggest philosopher in this area here from an art historical and philosophical insight displaying archives gives rise to more art philosophical questions concerning the consequences of this use of the archive with the experience of art and the museum has an archive a documentary value or has it the power to overthrow this categorization I'm in the rapid increase in number and diversity of sources a concept can evolve from a documentary to a study archive project on international arts for instance reflecting the appearance of new media and art producing practices on globalization the blurring lines between high and low and the challenges to originality and quality as authoritative criteria of classification and appreciation we all heard aspects of this past days a museum collection is not a static image that shows the cultural identity of a people but it is a stage which performs every day again this question of where one can find and an interpretation of that complex notion of the us the museum will need to function as space where this continuous production of possible worlds can take place a production that no longer can be guided by a singular idea of truth but by the wish to create the most relevant and perhaps confrontational configuration out of the database that is the collection and archive which we see in the Van our experiments and internal struggles to widen up the boundaries in thinking and acting towards our standard procedures it will be difficult to practice this communal notion of ownership if one can no longer hide in the ivory tower of a singular truth but perhaps it will be necessary if one wants the museum to resonate with today's database version of thinking something as instable as we I thank you well much thank you in some way the two presentations sorry oops yes take a bit of water we can share let's share well de alguna manera las dos presentaciones gracias a las dos porque nos han servido para armar un buen bueno unas buenas categorías de los usos del archivo desde esta cuestión de pero quería decir que gracias a las dos por las presentaciones porque de alguna manera sí que han puesto en ejemplos y en casos prácticos algunas de las cuestiones que nos interesaba tratar estos usos del archivo sus límites y las problematizaciones de las que hablaba Mela a través de distintas estrategias como podía ser el simulacro esta primera de y como forma convertir el archivo en un simulacro de historia o esta cuestión de la alteración del propio archivo de la White Chapel en esta cuestión de cómo subrayar en algo cómo manipular un material para subrayar algo que a simple vista no se vería o esta cuestión de la intervención de los artistas en los archivos y casi cambiar la la ontología del objeto o su naturaleza del documento a la pieza o cómo desestabilizar también la institución desde el propio archivo institucional hay claro hemos visto los usos de distintos archivos y yo me preguntaba y quería preguntaros quizá para vincular un poco de lo que hablaban esta mañana Helen Tilly y Alicia y lo que va a pasar después en estas estrategias de la entrada de otros archivos al museo no solamente de los archivos institucionales cuáles son o cuáles son en vuestra experiencia institucional estas relaciones del museo cuando recibe un archivo y cómo no matar todos los afectos de los que hablaba esta mañana Helen o todas estas cuestiones que tienen que ver con historias personales subjetividades y cómo hacerlos visibles también en el dispositivo expositivo estos desafíos que muestra ya no tanto los propios archivos que están consolidados como archivos los fondos de un artista o que están más estandarizados sino este otro tipo de archivos que están entrando en la actualidad en las instituciones que en muchas ocasiones son materiales producidos pienso por ejemplo en el archivo queer que hicisteis en el reina y toda esa investigación y que también visitó el banave cómo de alguna manera seguirlos tratando con el estatus que tienen para que no pierdan su naturaleza y cómo de alguna manera exponerlos introducirlos y cómo establecer unas relaciones dentro de la institución con ellos hay algo que pensaba esta mañana que quizá debería decir y tu pregunta me ofrece una buena oportunidad para decirlo cuando esta mañana se debatía sobre la cuestión de qué es archivo y qué es colección evidentemente las palabras cambian según el contexto en el que se usen y me pareció muy interesante escuchar lo que planteaban Helen y Till porque yo tenía otra idea y manejo estos términos de otra manera que es que tiene mucho que ver con el hecho de que los manejo casi siempre cuando tengo mis épocas de trabajo institucional desde el punto de vista de la institución arte y en la institución arte cuando uno dice colección está muy claro de qué está hablando y además hay que ponerse de pie y saludar casi o sea la colección es con mayúscula casi siempre y es la colección patrimonial del museo que implica una serie de obras de arte que son valiosísimas a muchos niveles histórico, artístico y sobre todo económico también entonces cuando empezamos con el centro de estudios os lo decía al principio de la presentación digamos el esfuerzo principal a nivel interno fue crear un espacio para el archivo cuando eso era algo que no había existido y entonces un poco yo lo que después de todas esas horas y días y semanas de plantearnos y de cuestionarnos un montón de cosas internamente a nivel de equipo lo que acabamos viendo es que en realidad los museos son instituciones patrimoniales que lo que tienen es un patrimonio y ese patrimonio incluye pues por ejemplo en el caso del Reina Sofía desde la instalación más grande de Richard Serra hasta el último papelito que está en la biblioteca o sea lo que hay ahí es una especie de continuo que bueno después el museo internamente puede decidir pues lo parto por aquí o lo parto por aquí o lo parto por el otro lado y el archivo venía a ocupar el espacio digamos que conectaba la biblioteca con la colección venía a ocupar un hueco que hasta ese momento no se sabía muy bien qué pasaba con él esto por un lado por otro lado desde el punto de vista digamos de los archiveros y de los bibliotecarios también está bastante clara la definición hay una definición de archivo que esta mañana salió también en el debate que tiene que ver con el hecho de que el archivo es el resultado de la digamos el archivo es la documentación que genera una actividad determinada sea de una galería sea de un museo sea de un artista sea de un historiador o sea de un fotógrafo alguien un ente una persona o un colectivo de personas o sea un grupo de punk o sea un colectivo pues gay lesbiano por ejemplo todos estos son entidades que a través o a lo largo de su actividad generan una serie de documentación ¿por qué es importante esto? porque yo sí que desde el centro de estudios insistía mucho e insistí muchísimo en el Reina Sofía a pesar de que allí me costó mucho más que penetrase la idea en que no es lo mismo que sea Helen Geleton la que crea un archivo de fanzines y ese archivo acabe pasando al museo o que sea el museo el que dice voy a hacer una colección de fanzines y se dedique a ir buscando pues por ahí de diferentes fuentes investigando los materiales que van a nutrir esa colección y entonces en el centro de estudios nos planteamos decidimos utilizar dos nombres muy claros uno era la palabra archivo digamos cuando lo que estamos recibiendo es un conjunto de materiales completo o no pero que fue generado por un ente tercero diferente a la institución y para hablar de lo que es generado por el propio museo del material que el propio museo reúne hay una expresión técnica me parece que es colección facticia que no es así muy transparente cuando uno la usa de manera cotidiana y entonces decidimos que no íbamos a usar esa sino que la íbamos a llamar colección documental pero era como muy importante que quedase muy claro que hay determinados conjuntos de materiales que son generados por terceros y nos vienen pues imbuidos de toda la personalidad y toda la problemática y toda la contextualización de esos terceros y otros que es la propia institución y estos son dos sentidos de la palabra archivo y la palabra colección que no tienen nada que ver con lo que se discutía esta mañana por eso os digo que bueno yo que sé según el contexto y según la perspectiva esos significados pues también se desplazan con respecto al archivo queer la cuestión es el archivo queer es un ejercicio de colección documental realizado por el museo junto con un grupo de activistas no sé si bueno no sé si conocéis el detalle en un momento dado el museo Reina Sofía a través de una serie de becas de investigación financia la investigación de personas que estuvieron implicadas directamente en la radical gay y en el LSD de un colectivo de lesbianas en los años 90 si no me equivoco en la zona en Madrid digamos en la zona centro del estado para que ellos a través de la investigación que estaban realizando para el museo pues bueno identifiquen una serie de materiales documentales que ilustran la actividad de estos dos colectivos en ese proceso lo que acaba pasando es que se localizan pues un montón de archivos domésticos o sea esos pues os podéis imaginar octavillas de manifestaciones fotocopias con instrucciones sobre cómo prevenir el contagio del SIDA carteles documentación de envidio de acciones o sea los formatos son infinitos pero todos son digamos no arte o sea todo era material absolutamente fungible que se conservó porque determinadas personas decidieron guardarlo en su casa en general en general tendía a ser material que no tenía un autor identificado como una persona digamos única sino que era resultado de un colectivo y bueno eso hacía que la cuestión de derechos de autor fuese tremendamente resbaladiza y en general lo que pasaba también era que de todas esas personas que tenían esos materiales había algunas que estaban encantadas de donarlos al Reina Sofía otras que decidieron mira yo no te lo voy a donar pero te dejo que lo escanees en alta resolución y además te doy los derechos para que tú digamos con una licencia Creative Commons puedas hacerlo circular entregarlo a terceros sin tener que generar eso ningún tipo de carga económica y otros decidieron pues que no que preferían que el museo digitalizase o que conservase las copias originales pero que eso no se podía reproducir digamos sin autorización o sea la casuística era tan variada como las personas que habían conservado esos materiales entonces esto fue y por eso yo hablaba esta mañana de la piedra en el zapato esto fue un ejercicio para el museo importante porque tuvieron que sentarse los abogados los bibliotecarios y los investigadores a ver de qué manera se podían se podían digamos establecer contratos que regulasen estas diferentes situaciones porque no hay que olvidar que el museo Reina Sofía es un museo estatal y que todo lo que entra en el museo Reina Sofía forma parte del patrimonio del Estado y se regula por la misma normativa que cualquier otra parte del patrimonio del Estado que es muy grande y muy variado entonces qué es lo que pasa con el archivo queer que efectivamente perdón hago un paréntesis evidentemente para mí según la definición que os acabo de dar el archivo queer es una colección documental no es exactamente un archivo aunque aquí bueno se podría debatir porque las personas que hicieron la investigación habían estado muy vinculadas a los colectivos no eran unos comisarios o unos historiadores y por lo tanto esto también es una categoría en este caso resbaladiza la cuestión es que se hizo todo ese proceso y entraron una serie de materiales igual estamos hablando yo creo que no estamos hablando de más de 300 documentos en una colección como es la biblioteca y el archivo del Museo Reina Sofía que puede tener pues que 400.000 documentos por decir así una cantidad bueno pues esos 300 documentos desafían absolutamente de arriba abajo todo el sistema de digamos de gestión de este tipo de materiales que tiene el museo porque claro los activistas que habían conservado esos materiales en su casa dicen vale toma te lo doy a ti para que tú lo cuides o te lo dejo digitalizar para que tú lo distribuyas y resulta que el museo se encuentra con que cuando está dispuesto a hacerlo a distribuirlo en primer lugar nada del o sea ningún tipo de patrimonio del que haya pasado por la o sea digamos que pertenezca a la colección del museo no a la biblioteca sino a la colección y en este caso esos materiales por diferentes circunstancias entraron en la colección no se puede dar en préstamo si la solicitud no se plantea como mínimo con seis meses de antelación eso ya es lo primero y esto tiene que pasar por una reunión de patronato y tiene que pasar por la junta de valoración etcétera y toda una serie de estamentos burocráticos que son como muy muy farragosos por los que una solicitud de uno de esos fanzines tiene que pasar para que sea concedida o no y segundo vale el museo tiene las cosas en propiedad digamos o sea con una licencia Creative Commons con la voluntad explícita y expresa de por favor hacedlo circular pero el museo tiene también una carta de precios siempre se me olvida como se llama pero es como la lista del servicio de reprografía o una cosa así que viene evidentemente de la época analógica de la época en la que si tú querías un documento una reproducción de un documento de la biblioteca pues de eso se encargaba o el fotógrafo o el servicio de reprografía del museo no había otra manera no se podía fotografiar no se podía digitalizar etcétera esa lista de precios es absurda ya os digo o sea está publicada en el BOE hace no sé cuántos años y está absolutamente desfasada pero además esa lista de precios implica que si yo quiero pedir un fanzine de los que tienen licencia Creative Commons a mí el museo me tiene que cobrar y si quiero pedir 50 como es el caso cuando se quieren hacer exposiciones de ese material no me tiene que cobrar 20 euros me tiene que cobrar a lo mejor 3.000 lo cual evidentemente a las personas que donaron los materiales les genera una crisis de confianza en la institución brutal y al museo mismo le hace plantearse cómo resolvemos esto y en eso yo estuve dos años intentándolo no lo conseguí pero sé que el proceso de cuestionamiento sigue adelante y me imagino que algún día no muy lejano eso se modificará pero esto para que os hagáis una idea un poco por lo que yo decía esta mañana o sea la entrada de esos 300 documentos en una colección de 400.000 hace temblar los cimientos del sistema de funcionamiento a través del cual se están divulgando esos museos entonces en algún momento pues los propios donantes decían qué rabia pues esto es un desastre de la institución y yo un poco creo que el planteamiento debería de ser no, no o sea esto es lo que tiene que hacer una institución replantearse qué pasa con o sea es toda una cuestión dinámica los usos no son los mismos en los 70 en los 80 en los 90 y ahora porque las técnicas no son las mismas y yo creo que la institución tiene la obligación de replantearse bueno pues cómo trabaja en función de este tipo de cosas ese es uno de los casos pero bueno hay muchísimos más se podrían encontrar miles de ejemplos a través de los cuales se demuestra que la entrada de un archivo en el patrimonio de una institución artística desestabiliza mucho más de lo que uno pensaría pero bueno yo a eso le veo mucha gracia a mí es una de las razones por las que me gusta el tema yo creo no sé si Diana quiere decir algo it's true it's a kind of similar a similar effect we oh I heard myself a similar effect that we experience you start being quite restricted in what you what you where you yes say yes to because also simply of the cost which it brings to 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 stall it somewhere to put it somewhere because the depots they grow and they grow they don't grow so the archive is growing and then you are basically stuck with and and that's that's costing a lot of money and it's also what we do is because we are a provincial or a town museum from a town government we don't like like the Rheine Sophia is really a state museum which I can imagine that you have a different way of looking at the heritage and for us it's we are even not a provincial museum because we have one in the neighborhood which looks at artists from the province so what we do is even we look very much to our collection what we have and how it's grown and we accept archives after long discussions most of the time internally also because yeah it's a lot of work and not clear positions every now and then we always take the collection and our museum policy as leading so if something fits in the whole policy like for instance we accepted a very big collection on 15,000 archival pieces and documentation and also books on Russian art and because we have one of the bigger collection on Russian avant-garde in our premises outside Russia it's good to have that context also for people who really study it then it's at least outside of Russia that you can access things and accessibility is very important for us so if it's coming into our collection then it has to be also all the artist books for instance they need to be accessible immediately and also if we accept an archive or like that collection as that Russian collection then that's the first thing we say is that we really only accept it when we can give access to it for free and immediately so that people can look into it and what we also look at is for instance in that Russian collection was one of the main things which we said why we said yes also was that it wasn't only magazines and books but it was also the context in how those Samnistad magazines for instance were made and the connections and the network you can you can crystallize it so it's not only the product the fanzine on itself but it's also the whole history behind it which but with the Russian avant-garde it's it's easier because that's not growing in a way it's not because what 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 I was thinking is because of the last discussion also is the still going on people going on and you produce fanzines but the group behind it is still working on it so that's completely this is closed in a way and that's making it sometimes a bit easier and if it's not closed then I I'm and we in the museum are most of the time thinking leave it with people and try to support them as much as possible to mend it to learn them something of how to treat it but leave it with them and then also not with we are sometimes also a bit naive we don't say we want something back it's more giving the knowledge of how to keep it and providing context for people like a lot of art in the South where we are a lot of artist initiatives were and they published also a lot of fanzine like material but to keep it they get only to hear how to do it to keep it at least a bit longer than in the box and not use it anymore so we are quite restricted in accepting archives and artist archives it's only always the leading is our policy there there is there more that I wanted to say I would have to do with the material of archive that is inevitable when one expone in a museum in museum and that is something that I I sí que me da mucho miedo y yo creo que un poco los ejemplos que os presentaba iban en esa dirección, que es lo que pasa cuando uno coge documento de archivo que no fue pensado ni para ser expuesto, ni para ser exhibido, ni para ser puesto en relación con obras de arte y lo pone o bien en una vitrina o bien como Dayan mostraba, todavía más cuando lo pones en la pared que es lo que pasa cuando todos estos fanzines punk aparecen estetizados y en el caso de los fanzines punk, bueno, quizás yo creo que hay un componente estético muy importante en ellos, pero sobre todo cuando uno tiene que exponer material político con una carga política muy fuerte es puede ser un poco aterrorizante la sensación de que estoy haciendo con esto, lo estoy mostrando como si fuese mira que bonito este cartel que habla de la tortura en Argentina durante la dictadura y es muy difícil sacarle la carga, digamos, es muy difícil no estetizar los materiales cuando los muestras en el contexto del arte y no desactivar mediante esa estetización completamente el sentido que tenían original, por eso yo también creo que estoy bastante de acuerdo con lo que Helen comentaba esta mañana de que a lo mejor la exposición tampoco es ni el principal ni el mejor medio para hacer circular estos materiales y que realmente bueno, os mostraba trabajo de exposiciones porque pienso que es evidentemente el primer impulso de un museo en una institución artística siempre es ahí, pues lo voy a exponer es el canal principal, es lo que más se difunde siempre de la actividad de los museos y es en lo que yo últimamente estoy trabajando más porque me interesa mucho el tema de qué es lo que pasa cuando uno y por diferentes proyectos en los que estoy metida y entonces pues te planteas cosas como esa si yo quiero hacer una exposición que hable, pues por ejemplo de la historia de la documenta vale, me puedo imaginar que mostrar una carta de Harald Seman a, no sé Saeed Wombly, por ejemplo no solamente será interesante sino que además será estéticamente bonito porque la marcaré y quedará puesta en la pared y quedará como muy bien si tengo que coger un correo electrónico de Chus Martínez a no sé quién ya tengo más problemas para mostrar eso en el contexto del arte pero bueno, todos estos son como fuerzas que se están moviendo permanentemente a la hora de eso, pues de mostrar de mover los documentos a una sala que uno inevitablemente tiene que tener en cuenta siempre y que yo creo que a veces o sea, yo creo que los museos tienden a estetizar bastante y es algo a lo que uno debería oponer cierta resistencia por lo menos o debería ser muy consciente antes de embarcarse en mostrar documentación ¿no? Podríamos seguir es un debate interesantísimo pero yo creo que podríamos abriros a abrirlo vaya Yo más que hacer una pregunta quería comentar en relación al tema este de la estetización y a lo del botox un ejemplo reciente que a mí me tiene como muy inquieta y que creo que he comentado con alguna gente por aquí y es precisamente de Harald Seaman la semana pasada se ha inaugurado en el Getty en Los Ángeles una exposición sobre su archivo personal que bueno la exposición está muy bien hay un trabajo de investigación muy interesante hay toda la precisamente toda la documentación relacionada con One Attitude Be Conform y todas estas cosas pero luego han hecho una cosa muy extraña que es la que a mí me tiene inquieta y es que en un espacio de la ciudad los propios que es el ICA el Instituto de Arte Contemporáneo de Los Ángeles han hecho una reproducción de una exposición que hizo Harald Seaman en 1971 cuando acaba One Attitude Be Conform y deja la Kunshale por todo el conflicto que hay decide hacer una exposición en su apartamento tomando como punto de partida el archivo personal de su abuelo su abuelo era un peluquero y era coleccionista de objetos relacionados con peluquería entonces el Getty adquiere el archivo en 2013 si no me equivoco o algo así y se encuentra con todo este material aparte de todo el archivo de producción de Harald Seaman como comisario se encuentra en una de las habitaciones se encuentra todo el archivo este del abuelo como desmantelado viejo hecho polvo entonces dentro de todo este proyecto de investigación en torno a la figura de Harald Seaman y a la reconstrucción de su trabajo deciden coger todo este material del abuelo y hacer un proceso de restauración extremadamente sofisticado que es la parte que yo he conocido un poco más directamente porque estuve visitándolos antes de que se inaugurase la exposición hace un par de meses estuve yendo unos días con los restauradores y me estuvieron enseñando lo que estaban haciendo y como además el Getty cuenta con unos presupuestos bastante extralimitados lo que estaban haciendo era coger todos los materiales del abuelo mirar las fotografías que documentaba la exposición que hizo Harald Seaman en 1971 e intentar volver todos esos materiales al estado en el que se encontraban cuando Harald Seaman hizo la exposición o significa reproducir pliegues exactos de cómo estaban papeles arreglar pliegues que se han hecho posteriormente con el tiempo cuando Harald Seaman tenía el material olvidado en su casa pero que no están en el momento en el que fueron expuestos con niveles de sofisticación bastante bueno que te explota la cabeza realmente cuando lo ves y he podido ver la exposición de la parte del Getty pero no he tenido todavía porque fue justo la semana pasada cuando se inauguró de ver la de la de la ICA pero tengo mucha curiosidad y me parecía como el rizar el rizo máximo de esta estetización y de esta operación de Botox además la exposición va a itinerar ahora por diferentes ciudades entonces más que nada como citar como otro ejemplo más dentro de esa tendencia como tan extrema que además en la mayoría de casos cuenta con presupuestos extralimitados y en los que hay como mucha más obsesión por la reconstrucción que por la reflexión en torno a la relevancia o no relevancia de esas exposiciones o de esos procesos en su momento Sí, la botoxización es un fenómeno que hay que tener en cuenta o la botoxicidad debería decir uno a lo mejor no es una especie de la mystificación de la gran curación o algo es como la caja y la esla de Picasso en estos brujos casi eso es creo que va en la razón la dirección Bueno, yo creo que es como el flip side de todo el interés que se tiene desde hace como 15 o 20 años por esta cuestión que es la Exhibition History o sea, por un lado es muy interesante que la propia institución artística reflexione sobre la exposición como dispositivo de mediación que impacta directamente en la manera en la que el público percibe los contenidos pero por otro lado si te lo coges mal te puede llevar a la locura de hacer ese tipo de cosas de volverte loco No sé si más preguntas o por ahí Gracias por una muy interesante conversación tengo una pregunta para Diana Sí, sí Sí, sí Sí, sí Yo estaba intrigado por esto refusiendo la distinción entre archivo y la bibliografía que es una posición muy intrigante creo Así que quería preguntarte sobre cómo se va lo que también tiene que ver con algún tipo de irritante fact. Lo que hemos experimentado es, por ejemplo, que la biblioteca recolecta libros de artistas. Y de repente, nos escuchamos de otros museos, que el curador de la colección viene y dice, pero estas son artes. Y la biblioteca empieza a decir, ok, quiero mi budget. Y eso es ridículo. Entonces, a un momento, esa discusión empezó una de las principales cosas en nuestro museo muy pequeñito. En el museo. Así que empezamos a estar juntos unos 10 años. Y es ridículo. Es todo material. Y ahora llamamos la colección, porque es tactical. Es más estratégico. Porque para colecciones, puedes aplicar para dinero. Pero para archivos y libros, al menos en Holanda, no. No. Así que si lo llamas la colección, tienes también un tipo de subversivo acto si tienes que ganar, si tienes que ganar, si tienes que ganar, para algo. Porque, porque, si la gente quiere ver un arte entonces, puede ser hecho en un corto periodo. porque colaboran. Es un departamento. ahora. Y eso no es una jerarquía. Normalmente, en el museo, cuando empecé, lo que tú también dijiste, la colección es... Capitán C. ...es un departamento. Y el archivo no tiene ningún conocimiento de mantener las cosas bien, aunque somos expertos en el papel. Y también, nuestros depots tienen la misma calidad de los depots de la colección. Hoy en día, es más fácil. Porque, cuando empecé, la biblioteca no tenía un depot correcto. Y la colección era la mayor inversión. Por supuesto, es más dinero. El asesor es más en esa parte. Pero, es más changing. Tien años atrás, luego, empezamos a verlo como material. Y eso, con mucha discusión, porque la gente que mantienen el depot, siempre quieren mantenerlo en el depot. Sí. Preferamente. Y, los actos de hacerlo rápidamente de ahí, no me gusta mucho. Pero, todavía, entendemos, porque la gente pidiendo por eso, tienen una mejor motivación también. Porque, los materiales que están contextualizando ese artefacto, ya están visto, ya están más rápidos. Entonces, les da la oportunidad de profundizarlo. Pero, es todo para facilitarlo, en un modo. Entonces, la pregunta sería, ¿tiene también dificultades, prácticas dificultades? Sí. Estaba mencionando que muchas cosas fueron más fáciles, pero, ¿tienes también una especie de entropía? no, 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 So, practical difficulty is less that the seeing as collection, as archive as one. But what nowadays a lot of questions are is artists who want to work with the archive without knowing that it's completely in Dutch or at least a lot. And they come from England or Spain or whatever and they can't read. And they treat the archive also like a kind of treasure chest. Oh, I can pick this and I can pick that. And you can learn from that. So, it doesn't have to be completely negative. But an archive is also vulnerable because if you don't stick it in the right place back, then you never find it again. And it's also a very thin paper. So, you have the responsibility to keep it for the people after us. And that is something which is starting to be the limit. Because we have a lot of people wanting to suddenly do something with the archive. And, yeah, something doing with the archive come up with a good concept. And it's better than saying, I want to do it because you did such nice things with the archive. And maybe that's the success of these things is also a limiting and not so good influence on mending your archive. Because everybody sees it now as a possibility. And you can learn from it. It's not all bad, but it's scary every now and then, I must say. But that's the main negative thing. I mean, you can, as long as you, but we are small. So, as long as you, I can imagine with the Rheiner Sophia, it's a huge organization. And it's a completely different status. And it's the same with the Rijksmuseum in Amsterdam. I mean, yeah, they look at you and say, you are ridiculous. What are you doing? I mean, it's also the discrepancy between those museums who are real museums still. And we see each other, see ourselves also as a real museum, but a different one. One which is experimenting. We can do that because we are in the province, probably, also, and not in the limelight. So, it's also, yeah. Is that enough? Perdón. Yo brevemente solo quería comentar sobre... No, no va. No va. Hola. Sí. Solo brevemente quería comentar sobre la exposición de Rotko, porque trabajé en la Whitechapel Gallery entre el 2012 y el 2016 en el archivo de la Whitechapel. Quería comentar sobre el material que has enseñado, que no es parte del archivo, sino que son fotos de instalación que hizo Sandra Lozada como visitante a la exposición en el 61. De hecho, las fotos de instalación que pertenecen al archivo son fotos sin visitantes, la típica foto, el reportaje fotográfico que se conoce en las exposiciones, y que a Naya no le interesaba para esta exposición, porque lo que le interesaba era realmente mostrar al visitante, y sobre todo porque en la exposición del 61 de Rotko es una exposición seminal que da unas ciertas primeras guías y que enseña... Rotko da unas primeras guías de cómo montar los cuadros. Fue una de las primeras veces en que dice a esta altura, etc., porque quería que se produjera esta cosa casi espiritual que se produce con sus cuadros. Entonces, ella quería básicamente mostrar, le interesaba más el visitante que obviamente el espacio o el cuadro de Rotko, por eso supongo que las expone en blanco y negro. Bueno, simplemente eso. Y sobre todo también porque ella cree, digamos, que los documentos, el material de archivo, hay muchos relatos que se pueden, relatos y narrativas que se pueden exponer o mostrar. No hay solo uno, ¿no? Bueno, eso es simplemente aportar eso. Y nos vamos con la última porque tenemos la otra mesa. Esperando ya, ¿no? Tendríamos mucho... No, porque es hasta y media, ¿no? ¿Era, Alicia? Sí, o sea... I have a quick question. Pero no, no, tranquila, tranquila, no es por cortarte. Thank you very much for your talks. I have a question related to the museum's archiving of its own practices when you showed the letter from Hans Hacke to Rudy folks. What kind of protocol do you have established for such correspondence, for example? I work at the museum here, and, you know, at the end of the show, we think about, okay, sending off the list of works, the plans, but I haven't really, I'd never really sent off correspondence to the archive. So I'm just curious to know how that's established or what type of protocol. You mean how the letters come into... Yeah, like, for example, did Rudy folks' secretary decide to say, okay, this letter is imported, we'll send it off to the museum's archive. So you're talking about emails? Or correspondence or letters? No, no, probably the letter from... Conflicts with artists? Or all the other discussion? It's a procedure or protocol which is normal for a public institution, and it's the archive law since 1919, that everything that is coming in has to be filed. So, and after five years, you look back what can be thrown out, because otherwise you get completely stuck. And, but these kind of letters, in the early days, it was really every little thing also from the director. You can find in the archive. It's really, even all the sketches he made in his little books or on a little piece of paper, it's there. Because it was kept. And nobody was, after five years, you have to look and make lists of what to destroy and what not. And that has to be signed off by some four or five people in the, in the, in the, also the mayor and the cultural elder woman in our case, and the director. So there's a destroy list made. But everybody who was responsible for an exhibition or for that kind of, like, like the letter of Haken was, was addressed to the director. So he had, he, he, he had to sign off that it could be demolished. But he, he didn't, of course, because this is something he knows also. And, 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 uh, especially letters from artists are never thrown away because they have an autograph. Content doesn't matter, but it's an autograph. So you have to keep it. That's, that's one of the rules. Um, but, um, yeah, so that's, that's a very old fashioned way. Uh, what you see happening now is that the archives, uh, are changing. Um, uh, now with the digitalization and that is beginning to be, uh, quite a huge problem because we have didn't, uh, the town didn't have a new protocol in those kinds of things. So everybody is mailing from his own computer and some of us are, uh, disciplined enough to think, okay, we should, uh, send that to the archivist. Uh, but because it's not automatically done. Uh, but there are also, uh, a lot of people who sit in, in essential positions, like curators, a few who don't, don't do it and they lose their computers. They crash. So it's getting arm, uh, no arm, uh, less, less, it's poor, 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 yeah, poor. So and that's, that's, uh, only the images get more and more. And then the, 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 the real, uh, uh, correspondence is gone. And that's petty, I think. And then. But it's, uh, this, this ayer Miguel Morey, it was a Bouveto, it was a metastasis, you know, of the discourse, you know, really what is the discourse is written every time, or, every time it's more superficial. And in any case, every day, all the mundo of the conservation or the digital open is fascinating, because, well, we are of the guts to think that that is the way you dazu Pregunto qué archivos de correspondencia se van a conservar de los artistas que ahora mismo están trabajando y utilizando el email, porque nadie, ni yo misma, tengo un registro de la correspondencia que yo utilizo. Pero bueno, hay un punto en el que también tampoco a veces hay que guardarlo todo. Y también salió en la conversación el hecho de que los archivos hablan tanto por lo que tienen como por las lagunas y por los agujeros que tienen en sus contenidos. Y a veces esto también es algo que hay que respetar. En este caso el agujero va a ser gigante. Va a ser de proporciones cósmicas, está claro. Va a ser de proporciones cósmicas. Sí, pero bueno, entonces los archiveros tendrán que romperse los cascos y pensar en buscar fuentes de información de otro lado. Pero al contrario, nuestro tiempo está generando otros documentos que son totalmente distintos a los tiempos en los que había correspondencia. Habla del tiempo. Sí, y luego, a ver, no hay que olvidar nunca que esto cuando estás trabajando con archivos, a veces se te olvida que una cosa es el archivo y otra cosa es la vida. Y la vida no está en el archivo. O sea, la vida está al otro lado del umbral del archivo. Y entonces, pues, porque uno tiende a volverse obsesivo también, ¿no? Y bueno, vale, yo qué sé, está muy bien, pero sí. Ahora sí, la última. Gracias por decirme la última. Pero son tres, no es una. Pero serán muy rápidas. Bueno, respecto a lo que decías de la exposición que queda fuera de contexto, yo creo que, de hecho, todo lo que pones en la exposición, en el museo, siempre está fuera de contexto y siempre está estetizado, ¿no? O sea, si tú ves las pinturas de la Quinta del Sordo esta de Goya puestas allí y nadie se escandaliza, ¿no? O toda la pintura histórica del XIX, todo está quitado de su sitio, de sus palacios y puesto ahí. Y no nos parece mal. Con lo cual, cuando veamos documentos de ahora o carteles, cuando pase un tiempo, supongo, tampoco nos... yo creo que es una cuestión de tiempo. Luego también, respecto a lo del Botox, pues, yo creo que esta exposición de Venecia, pues, cumple muy bien su función, ¿no? Que es mostrar como la potencia de la Fundación Prada, ¿no? Sí, 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 no lo dudes, está claro, ¿no? Y decir, es que qué en Venecia no es Botox, ¿no? Precisamente lo que necesitan es algo mítico, como es esta exposición, y decir, pues, yo pues la rehago y hago todos los pelos y las motas de polvo, y encima tengo aquí, esto lo parte un palacio y me decía, la exposición es lo de menos, ¿no? O sea, que tampoco no pasa nada. Bueno, de hecho, no pasó. Yo solamente comentaba que me parece una manera interesante de usar el archivo para reconstruir o para volver sobre una exposición que yo no utilizaría, ¿no? O sea, me parece que los, evidentemente, está clarísimo lo que tú dices, el fin de esa exposición no era que el visitante se sintiese como en la Cuenz Halle de Berna en 1969, sino la finalidad era, mira qué poderío. Y era ese, yo estuve allí, pues, yo también, pero en Venecia otra vez. Yo también y más, o sea, claro, no, no, está claro, tienes razón. Y luego también respecto lo que cambia, o sea, cuando hemos visto aquí displays de Lina Bobardi, ¿no?, del MASP, y ahí, por ejemplo, lo que es una maravilla o lo que es lo interesante precisamente es el display y cómo transforma aquello que aguanta, ¿no? Y la colección es lo de menos. Sí. Y, o sea, que nos ponemos así muy a defender el contenido y lo que es y no transformar, pero en verdad hay muchos casos que precisamente lo interesante es la transformación, ¿no? Sí, y eso es para mí muy claro en el caso de los fotógrafos que yo os mostraba antes, ¿no? O sea, esto, quiero decir, me parece súper interesante y muy rico el ejercicio de que vengan dos artistas y digan, vale, pues este archivo, que en principio es un archivo que no tiene aspiraciones estéticas ni creativas, vamos a recoger una serie de materiales y mezclarlos con nuestra propia obra. Pero bueno, todo esto, digamos, son cuestiones que a mí me hacen pensar y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Que te plantean, vale, pues si tengo que plantearme esta pregunta, ¿dónde están los límites en los usos del archivo? Hay ejemplos en los que, bueno, no hay mucho más allá que lo que veis y hay otros ejemplos que realmente te cuestionan cosas. Sí, sí, está claro. Estoy de acuerdo en todo. No tengo nada más que decir. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos y a todas por participar en el debate. Yo no sé si tenemos cinco minutos de descanso, vendrían bien. ¿No? Porque si ahora hay otra mesa. Alicia, ¿podemos descansar cinco minutos? Vale, pues volvemos en cinco minutos. Gracias. Gracias. Gracias.